Es increíble como esto se va sucediendo semana tras semana que es el encuentro con la licenciada en psicología Virginia Gawel que generalmente lo hacemos a través del contacto telefónico pero hoy se da uno de esos días en que tenemos el privilegio de contar con ella en directo desde el estudio, por lo tanto le doy la bienvenida Buen día Virginia, ¿cómo estás? Buen día Rosita, feliz de estar acá contigo y ya tenemos 61, 64 y así se van sumando todos en ruedita con el fueguito en el medio tomando lo fresco o algo caliente según el país en el que están Rápidamente Sí, ni bien se enciende acá que estamos transmitiendo en vivo enseguidita y hay una lluvia de corazoncitos que son para vos también Pero es una maravilla, ¿sabés qué voy a hacer? Como tengo acá el dispositivo en mi mano, el dispositivo móvil ¿Puedo ir en directo? Pero como no, como no, claro que sí Acá la tenemos, la locutora del ISER, Rosita Hernández porque además no se escucha bien desde allá ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, está buen día, gente! Acá tenemos el tema que plantea esta... ¿Por qué no decirlo joven costarricense que dice lo siguiente? Vente más acá, vente más acá Vengo más acá Compartimos silla Bueno, compartimos un pedacito de silla Dice Queridas, quisiera hacer una pregunta Pero no sé cómo plantearla Sería algo así ¿Por qué nos importa la vida de los artistas que ni conocemos personalmente? Hace poco falleció un cantante de mi país Y me afectó profundamente A su vez, me sorprendió sentir eso Creo que hay como un misterio en ese hecho Gracias, mis bellas Soy Analuz de Costa Rica Y tengo 56 Pura vida, nos dice Analuz ¡Ah, qué hermoso ese saludo de los costarricenses, ¿no? Pura vida Para despedirse, para encontrarse Me voy al control central Ahí, a la pecera, como le digo yo O algunos también le dicen la pecera Este tema no lo hemos tocado nunca Ni siquiera lo he tocado en otros ámbitos Donde suelo hablar Desde mi casa, por ejemplo Y me pareció muy novedoso Y que nos va a permitir Ir más allá del tema Con todo respeto a Analuz Me voy a permitir abrir el tema Y les voy a preguntar a ustedes Si quieren cerrar los ojos un momentito Y si no con los ojos abiertos Aún quienes, por supuesto, escuchen o vean indiferido este encuentro Quienes, en mi vida, lo voy a decir en primera persona Si yo cierro los ojos En mi vida Hay ciertas personas A las que no conozco o que conozco poco Inclusive no son artistas Son personas Que para mí es importante que estén allí Es como si fuera una estrella en el cielo Y cada una de esas personas Para mí es importante que estén A veces hago un toquecito para saludar Aparecer cada tanto Y me venía el poema del querido Benedetti Hagamos un trato Cuando él dice Es tan lindo saber que usted existe Uno se siente vivo Es como si pudiéramos decirle A personas con las que no tenemos un trato familiar cercano Es tan lindo saber que usted existe Me modifica mi percepción del mundo De mi época Me sostiene saber que usted existe Eso lo podemos sentir también por personas Si quieren abrir los ojos Después hacen su propio mapa Pueden ser personas que De pronto hay un vecino Que siempre se ocupa de regar Las plantitas de la plaza Que nadie se ocupa Y esa persona no sabe Que es importante para nosotros Verlo ahí un día si no lo vemos Nos preocupa Y nos damos cuenta De que esa persona con su gesto Es importante para nosotros Y los artistas tienen un lugar especial En algunos casos Los deportistas son como los artistas En Argentina por supuesto Messi Creo que ya en todo el mundo Maradona en su momento Y aún ahora Son importantes Y cuando ha habido Estruendosas partidas de este mundo Que han movido multitudes Por supuesto cuando partió Maradona Y más lejos Cuando murió Gardel Sobre todo de una muerte Tan, tan trágica Y se arman inclusive Lugares de conmemoración Donde la gente se reúne Cuando murió Lady Di Son figuras públicas Que producen un algo En algunos Fanatismo Y en otras personas Otras emociones Diría más delicadas Que el fanatismo Entonces Quiero poner aquí En este rubro Aquellos desconocidos Que uno quiere Y ellos a lo mejor no saben Que es lindo para nosotros Saber que existen En esa constelación De seres queridos No conocidos O apenas conocidos Me recuerda también El querido libro Si no lo leyeron Por favor no se lo pierdan El Principito De Saint-Exupéry Que en nuestra secundaria Lo leíamos Ahora mucha gente No sabe que es el Principito Ante esa gente Yo suelo sentir Lo que decía El Principito Lo hermoso del desierto Es que esconde Un pozo de agua En cualquier parte O sea El mundo En las metáforas De las tradiciones sagradas El mundo Árido El mundo tosco De la vida cotidiana Allí Eso Está representado Por el desierto Entonces Para muchos de nosotros El desierto Es el mundo cotidiano Y tener que cruzarlo Ganarnos la vida Y rozar nuestro espíritu Con lo áspero Pero en cualquier parte Aparece una persona Que es un pozo de agua Alguien hoy Rosita Ha sido modificado Por la música Que pusiste Que yo venía escuchando De hecho De hecho Vos misma Con tu voz Que hace tantos años Que haces esta tarea Ingresás a las casas Y tocas las vidas Que podría hasta pluralizarlo Porque nos lo dicen Somos compañía Somos alguien Nosotras dos Con quien Alguien Lava los platos Todos los días O conduce hasta su trabajo O sale a caminar Y otros lo son para mí Entonces Esto Que plantean a luz Que me canta su nombre No es un tema menor Y tendría Como Justamente Como en la música Distintas octavas O sea Que un do Aquí abajo Tiene una réplica De un do Más agudo En otra tonalidad Entonces Hay veces En que el vínculo Con el artista Con la persona pública Voy a volcarme ahora A la persona pública Habida cuenta De que hay personas Que no son De la vida pública Me detengo acá Para cerrar esta parte Del tema Si ustedes tienen personas Que son esas estrellitas Y nunca se lo han dicho Aunque sea el señor Que le diga las plantas En su barrio La señora Que con tanto esmero Ordena la entrada Y pone sus plantas Poder decirle ¿Sabe que yo paso por acá Todos los días? Que lindas plantas Que tiene señora Me hace bien Yo disfruto de sus plantas Aunque no sean mías Y es verdad Y a esa persona Le va a ser bien Que uno se lo diga Y el bien Que esa persona No esté más Hace una modificación En nuestro cielo Y las estrellas Con su nombre Entonces Díganlo 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 Porque en algún momento Eso pega la vuelta Además Y alguien Se los va a decir Ustedes Quiero decirle Que ustedes Cada uno De ustedes Aunque no sea figura Pública Son una estrellita En el cielo De alguien Así que Está bueno Eso Y está bueno Hacérnoslo saber Recíprocamente Y vamos ahora Casi a las figuras Públicas Rosita No sé si de esto Querés decir algo Vos mencionabas hoy Que los deportistas También son Como artistas Porque uno De alguna forma Los idolatran Si bien no es el caso Mi caso personal De idolatrar A un futbolista Por decir algo Sí O como fue el caso De Gardel Que la muerte de Gardel Produjo tanto Sentimiento de dolor O a veces Hasta políticos ¿No? Hubo figuras políticas Figuras políticas Claro que sí A mí es alguien Que me impactó mucho Pero no Por el hecho De su muerte Solamente Sino Por el hecho De cómo fue Su muerte Y todo Todo lo que fue Digamos Su pasado Creo que me dolía Su pasado Más que su muerte Sí ¿Querés decir Quién era? Sí Maradona Maradona Ya Me dolía su pasado Comprendo Me dolía su pasado Y el problema Respecto a la muerte Entiendo Sí Y la muerte que tuvo Exactamente Una muerte en soledad En descuido Una muerte muy opuesta De lo que uno hubiera imaginado Y no tengamos miedo De la palabra muerte Porque De lo que estamos hablando Y de lo que plantea Ana Luz Es El duelo Por los artistas El duelo a veces es Y el amor Que uno tiene Y el odio también El odio a las figuras públicas Que no hicieron nada No nos hicieron nada Suelo recordar Cuando yo era muy chica De pronto estaba En la televisión La película Cabaret Que es muy linda Tiene muchas cosas muy lindas Y me acuerdo Y me acuerdo que una persona De mi familia Dijo Sacala, sacala Esa mujer Que no la puedo ni ver La Isa Minelli Pobre la Isa ¿Qué te hizo? O sea Lo único que puede haber ahí Es la proyección De cosas personales Y uno interpreta Cómo esa persona es Tan es así que Sobre todo En otros tiempos Cuando por los pueblos chicos Iban a hacer teatro Algunas figuras Que hacían a su vez Teleteatro Y hacían de malos Eran repudiados En la calle Eran insultados En la calle También hacían de malos Que eran detestables Y detestados además El amor platónico Que tenemos por los artistas Es una cosa Y existe Y tenemos que verlo Tenemos que ver Que eso está La exageración De rasgos Hermosos Y la idolatración Que es un ídolo Algo que no es real La palabra viene De algo que está esculpido Entonces Un ídolo Es alguien Ante lo cual Se postra Y ese amor No es el más sublime Que uno pueda sentir Es una idealización Y no obstante Cuando queremos a alguien Sobre todo en Argentina Que andamos tanto Con el neutro Y con lo femenino Lo masculino En el decir La palabra ídola Hace mucho tiempo Que se acuñó Sos una ídola Entonces bueno Por ahí Vale que la radio La tenga en cuenta Pero un ídolo Sigue estando allá Y muchas veces no Lo que sucede Es que hay Un artista Al que amamos Por cómo es Por los valores Que defiende Por lo que dice Y esto me trae Un músico Una cosa que sucedió Que ahora Al cantar Al contar Lo recuerdo Es que hubo Alumnos colombianos Que me pidieron Perdón A mí Como argentina Por habernos Matado A Facundo Como pueblo Lo cual Me pareció Una exageración Pero esa persona Necesitó eso Dos personas Como tenemos Alumnos por todas Partes En el online Desde hace 20 años Entonces por eso Esto sucede Les cuento A los que no lo sepan Me impactó Lo que a esa persona Le había pasado Y cuando yo recibí eso Sentí necesidad De inmediato De compartirlo Eso nos pasa también Y recuerdo Haber llamado A un amigo Y decirle Mataron a Facundo Y Facundo Era Facundo Nuestro Facundo Mataron a Facundo Esto fue En la mañana temprano Del sábado Cuando yo llegué A dar clase Eran clases de 4 horas En Buenos Aires Estaba la mayoría De mis alumnos Llorando Nunca pasó eso Estaban llorando Se iban enterando No Lo que uno dice Es no Y abre grande Los ojos Entonces Ese duelo Es tan legítimo Como el duelo Por cualquier persona Querida Porque es una persona Querida Porque esa persona Nos sostiene Porque un Pablo Milanés Que partió hace poco Está en nuestras canciones En nuestros momentos importantes En cuando amamos En cuando se nos muere Un ser querido En una música Que hemos compartido Con personas Que hemos querido mucho O con ciertos amigos Ciertas voces Que son de cierta época Cierta película Creo que Para nuestra generación Un serrat Cuando nos dijo Que estaba muy enfermo Y cuando fuimos viendo Que superaba Su cáncer de vejiga Para todos nosotros Fue un alivio Y yo no me imagino No sé Que se nos vaya León Gieco Que hay algo Que ni siquiera Lo puedo mencionar De no pensar Que no estén No poder pensar Que no estén E impacta Impacta Cuando Se nos va Hasta un Sandro Entonces Nos impacta Porque son Parte de esas lucecitas Y en ese momento Nos damos cuenta De cuánto incidieron En nosotros A la luz aquí Hubo un poeta Cantor Que cambió El folclore De nuestro país Algunos Muchos de ustedes Seguramente conocen Armando Tejada Gómez Yo suelo compartir Poemas En nuestro Instagram Cuando murió Armando Rosita Yo lo vi Armando acompañó Mi solitaria adolescencia Y tener los libros De Armando Era peligroso Porque estábamos En dictadura Y un libro Te podía hacer Desaparecer Y yo vi ese libro En un lugar Inapropiado En la librería De Mayo Acá en Luján Y dije ¿Cómo es que está Ese libro allí? Y me lo agarré Me lo escondí Me lo llevé Yo tenía 18 años Y ese libro Acompañó Momentos muy solitarios Y dolorosos Para mí Y pude conocer Y conocerlo después En una feria del libro Cuando supe Que Armando falleció Como les debe pasar A ustedes En estas historias Yo sé Donde estaba parada Sé dónde Escuché En qué casa Lo que pensé Y lloré Tanto Rosita Se nos había muerto Armando Y quién se me había muerto Mi compañero De todas esas historias Y cuando Armando Y cuando Armando viene Hoy a mis labios Sigo sintiendo gratitud La gratitud A los artistas Esa gratitud No es proyectiva Nada más Uno puede tener Un amor platónico Les tengo que decir Que mi amor Mi primer amor Fue Palito Ortega Si esto decepciona a alguien Lo siento Pero yo estuve Muchos años Enamoradísima De Palito Ortega Desde los cinco años De edad Y yo Quería ser como Evangelina Salazar Su esposa Entonces bueno Ya se me pasó Ya se me pasó Y gracias Palito Ortega Por haber alegrado Nuestra vida De la infancia Después vinieron otros Después vinieron otros Y después Los armores Platónicos Eran con personas Llamas del barrio Armando Tejada No perdón El otro grande Atahualpa Yupanqui Decía Si quieren Búsquenla después Porque es una poesía También el cimiento De mi De mi De mi historia Y de mi De mi querer A los artistas Él decía En Destino del Canto Que es el poema La luz que alumbra El corazón del artista Es una lámpara milagrosa Que el pueblo usa Para encontrar La belleza En el camino El miedo La soledad El amor Y la muerte Y ahí uno dice Para encontrar La belleza En el camino Inclusive En esas circunstancias Que él seleccionó La soledad El miedo El amor Y la muerte Son circunstancias Muy solitarias La soledad misma Los Los dolores Del amor Las bellezas Del amor Cuando el artista Viene Me representa Me dice a mí Su ritmo Me habla Su poesía Me habla Porque no es nada más Que los cantantes Los actores Cuando murió Neruda El mismo año Rosita Murieron Pablo Casals Músico Pablo Picasso Que para muchas personas Es el arte De cierto tiempo Pero cuando decimos Neruda Es nuestro Neruda Universal De la lengua hispana ¿Quién No sintió Necesidad De recitar Los 20 poemas De amor Del querido Pablo Entonces Cuando uno Siente La soledad De la separación Y siente Que ha crecido Y los primeros duelos Por separación Ahí viene Pablo A decir Ya no se encontrarán Mis ojos En tus ojos Ya no se alumbrará Junto a ti Mi dolor Y termina diciendo Desde tu corazón Me dice adiós Un niño Y yo Le digo adiós Esas cosas De decir Yo era tan inmadura En ese amor Y cuando se cerró Crecí Con ese dolor Y esa niña Que fui Ese niño Que fui Que duele el corazón De esa persona Ahora Justamente Porque estamos Duelándonos Recíprocamente No es bueno Encontrarnos A veces Nos cruzamos Porque vivimos cerca Pero más adelante De pronto Podemos compartir Un café Una conversación Y decir Cuánto nos acompañó Leer debajo de un árbol Los poemas De Neruda De Alfonsina Storni O de otras Que vinieron después Entonces ¿Qué escritorios Nos acompañaron En nuestra soledad? En temperamentos Como el nuestro Rosita Germán Gézbala A la cabeza Y hay veces Y hay veces En que Las figuras públicas Son Las de Nuestra profesión En nuestra profesión Los colegas Que seguramente Están aquí En Instagram Que ahora son 117 El querido Yung Es alguien Que nos sostiene Que nos dice Eso que sentís No es estar loco Eso que sentís Tiene esta explicación Porque yo también Lo sentí Y el tipo Escribió su autobiografía Para contarnos Que él también Que yo volverse loco Entonces Yo lo amo A Yung Él murió En el año En que yo nací No pude duelar Su muerte Pero yo lo amo Y le llamo El viejo Como a un padre Yo lo llamo El viejo Y cuando doy clase Con todo respeto Aviso Porque el viejo Decía El viejo sabio Entonces Vuelvo ¿No? A Naluz Esto que sentís Este duelo Tuyo Que a lo mejor Ha sido en tu país Un duelo popular Tiene mucha importancia Por eso también Es que Hay que darle validez No es solo proyectivo El otro encarna Una parte de mí Y me dice Y a veces Como dijiste Rosita Puede ser Alguna figura política Hay algunos políticos Que no No están corruptos Y otras veces Uno los idealiza Y son corruptos Pero ¿Sabés? Ahora cuando decía esto Y con esto Debe haber pedido ayuda En nuestro país Y trascendió la frontera Existió un médico El doctor Favaloro Que fue quien creó Si se puede decir así El bypass Que salvó Millones de vidas Hoy en día Millones de vidas Y Favaloro Tiene una muerte trágica A los 77 años Viendo que no podía Pagarle a la gente Porque el Estado Señor Larreta No soy de ningún partido Pero busquemos La relación de este señor Con la muerte De Favaloro Como el Estado No le pagó A la fundación Favaloro decide Pegarse un tiro En el corazón Y con ese acto De inmolación En el caso de él Logra salvar La fundación Y quedamos Tan impactados Porque Una cosa es decir Se murió Y otra cosa es decir Se suicidó Es otro tema Y en este caso Se suicidó De manera precisa Y deja una carta Y la carta Es una carta De dignidad Y una alerta A que no hagan Lo mismo que yo Y lo que hace Sí es Que se le pague A la fundación Tenemos que llegar A eso Entonces queda Como Los símbolos patrios De nuestros héroes Los de cada país Nos inspiran A ser mejores personas Y él Va a la fila De la gente Decente Preparada Que en el caso Del médico rural Que luego logra Prestigio mundial Vuelve a su país Para dar en su país Todo lo que dio Pero llega A la miseria De tener que andar Mendigando el pago Entonces Esa persona Decide irse E impacta Moralmente Moralmente Porque muchos De esos seres públicos Son inspiradores Morales Nos sostienen En el cansancio Moral Que existe Y hemos hecho Una columna Pueden buscarla Nos sostienen El cansancio moral Y cuando la duda Y cuando la duda está Entre me quedo con esto O no me lo quedo Pago o no pago Viene A lo mejor San Martín A decirnos Que sí Que hay que pagar Que hay que cumplir Con las leyes Aunque nadie nos vea Rosita Rosita ¿Querés decir algo De todo esto? Nuestra columna Es de corrido Así que Voy recorriendo Todo lo que vas Esgrimiendo Digamos En cuanto a tu conocimiento Y en relación A esta temática Propuesta por Ana Luz Y me viene A la memoria Esa búsqueda Que tiene uno Constantemente En el trayecto De vida Que cada uno Tiene Desde la Niñez La adolescencia Incluso Cuando ya somos Adultos Y en otra Actual Adultez Pero pareciera Como que siempre Uno está Tiene un Agujerito Sin llenar Entonces Va buscando En esas diferentes Personas O personalidades Que trascienden La vida De todos Porque son públicas Y porque nos dejan Un mensaje A través de su Labor Que puede ser Artística O como bien dijimos A lo mejor Una figura Política Que uno idealice Y a lo mejor Es corrupta Y no lo sabemos Pero es como Que uno va buscando Llenar Esos huequitos Que nos quedan En nuestra propia persona Qué importante Esto que decís Para quienes no pudieron Escuchar Porque sé que No hay un parlante Directo hacia aquí Lo que señala Rosita es Que estas figuras Estas estrellitas Pueden ir llenando Huequitos que no están Llenos Dentro nuestro Con lo que estas figuras Por lo menos Representan Y si Andamos con Agujeritos Tengo El corazón Con agujeritos No como la canción Infantil Tenemos agujeritos Y esas personas Que nos inspiran Que nos acompañan Van llenando Eso Van Van emparchándonos Y nos permiten Seguir adelante Hay veces en que El artista Simplemente alegra La vida de alguien Y no es poco Pero me gustaría poner Y posiblemente Porque escucha esta columna Y porque Hace la pregunta Del modo en que Está redactada Ana Luz Hay veces en que Lo que le pasa a alguien Yo le he llamado Inadecuación esencial Y tenemos una columna Sobre esto Es que Su manera de ser Es profunda Y no encaja En cualquier parte Entonces Que alguien Cante Me cante a mí Como yo soy Como yo siento Es sentir que no estoy sola Sintiendo eso que siento Y eso Es sumamente importante Y me hace pensar Rosita En esto Es muy difícil Que a mí Una ceremonia religiosa De ninguna tradición Me emocione demasiado O sea que Me mantengo observadora Pero no entro en éxtasis Y no lo digo como ironía Lo digo como un fenómeno Que algunas personas Sí viven Y a mí no me ha dado No sucede eso en mí Sin embargo Tengo que decir Y no soy la única Y lo sé Pero por eso A lo mejor a Ana Luz le pasa Hay otra cosa Que pasa como fenómeno Cuando estamos en vivo Viendo al actor Cuando estamos en vivo Viendo un recital Y somos miles En el Luna Park Por ejemplo Son noventa y pico Miles de personas Allí Y yo he estado allí Viendo A muchas personas Y en todos los casos Me he llevado El recuerdo nítido De mí allí De mí allí En el teatro Recordé a Alfredo Alcón Otro actor tan grande Nuestro Y estar allí Sentir ese Perguín Y sentir como me interpelaba A mí A mí Y verlo a él Y decir Ay caray Es un humano Ahí está Y está dándome Una energía Tremenda Eso Yo creo que En ese momento Ana Luz Se genera algo Que podría ser De índole medible Con algún cierto tipo De aparato Que pudiese medir Por ejemplo La vibración Del corazón Hay aparatos Que pueden medir Que en nuestro corazón Irradia Una energía Y que esa energía Se expande En ciertos momentos Digamos que puede tener Unos 25 centímetros Pero que hay ciertas ocasiones Donde eso se expande Más de un metro Imaginemos que todos Con ciertas canciones Con cierta cosa Que el artista dice A todos juntos Nos expande Y uno ve un silencio De misa Escucha Que somos Tantas personas Cuatro mil Noventa mil Lo que fuere Ahí Sintiendo algo Muy parecido Me viene un momento Rosita Mi liturgia Se da en los recitales De Pedro Aznar Muy especialmente Pedro tiene algo Y Pedro me es Muy conocido Así que hay una porción Pequeña de proyección Yo sé Lo que a él le pasa Yo sé Cómo él se prepara Para estar ahí arriba Y he tenido Experiencias Que son de índole Espiritual Y como nunca lo digo Viene bien Que a lo mejor Lo diga ahora Y se las debo a Pedro Pero hay una en particular En donde Él canta un rap Que tengo que decir Pedro gente No me gusta ese rap Es el rap de la hora Ella es viejito En el repertorio de Pedro Sin embargo Tocado En presencia Sucede algo especial El rap Habla del estar vivo Y presente Ahora Como que no hay hora Ahora no tiene hora No pertenece A la orden del tiempo Sino Del estar ahora vivos Es como si yo les pidiera A ustedes A Rosita Y a mí Recordemos Este instante Para siempre Que esté entre Nuestros recuerdos Para siempre La luz que te rodea El lugar Donde estás escuchando Lo que sentís Con estas palabras Y con lo que pasa A tu alrededor Como si quisieras Guardarlo para siempre Eso es el ahora Y Pedro tiene ese rap Y cuando empieza Es un rap Tot, 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 tot Con la batería Que acompaña Y lo que él pide Es que no aplaudamos Al final Que nos quedemos En el ahora Y uno no sabe Que lo que él va a hacer Es decir Ah, ahora Y los músicos Se quedan congelados En la postura física En la que estaban Y hay un silencio Y lo que pide Es que estemos En el ahora Y vos sabés Que hay cuatro mil personas Sintiendo O nueve mil O las que sean Presentes Como no se podría lograr Fácilmente En un templo Y vos ves eso Que nunca viste Que es que la mano Quedó así Y la expresión Del rostro congelada Y hay algo Que es la índole Que es una expresión Universal Y es la expresión Del asombro De la sorpresa Y ese aire Yo creería Que es Rellenar el agujerito Rosita Porque los ojos Las pupilas Se dilatan La boca Queda en posición De A U O No importa Que sea alguien De la selva africana No importa Ante el asombro Va a proceder De esa manera Y va a inspirar O sea que Es como decir El regalo de Navidad ¿No? Es eso Es la sorpresa El asombro El salir de la sombra Y el artista Puede Producir eso Lo recuerdo En el teatro de Luján Tocando la canción De Bagdad Café Nunca lo había escuchado Estaba Pedro Y empieza a cantar Y mamá No se sentía bien Y quería retirarse Del teatro La había llevado a ella Y yo estaba de pie En el fondo Y no pude moverme Digo ¿Qué es esto? Entonces Y me tuve que ir Hasta el final De esa canción Y después buscarla Y ver Qué pasaba Ahí en Bagdad Café Nosotros Rosita Somos Analuz Somos como un arpa No sé cuántas cuerdas Tiene un arpa Pero debe tener Más teclas que un piano Más cuerdas que teclas Un piano Que son 88 Pero pongamos que fueran 88 Y cada persona De nuestra vida Las personas físicas Y las personas no físicas Como podríamos decir Que es un artista O algo parecido Una figura pública Las personas En nosotros Tocan Ciertas Teclas Y tu mamá Toca cierta tecla Ciertas teclas O ciertas cuerdas Y producen una música Que solo ella produce A veces disonante Y otra persona De pronto Toca una tecla Toca una canción En voz Que nunca nadie Antes tocó Y me gusta Cómo sueno Con esa persona Entonces Cierta canción Toca cierta parte Delicada De tu esencia Cierto artista Con su voz Cierta persona Que recita Cierto algodor Cierto alguien Es la persona apropiada Para que esa cuerda suene Y a lo mejor Nadie más Toca esa cuerda Entonces Es algo precioso Y no querría Declararlo proyectivo Que eso no existe No, no Existe Y sobre todo Existe en mí Existe en vos Y el artista Debiera saber eso Antes de subirse al ego Porque eso es mucho más rico Que el ego Mucho más valioso Rosita ¿Querés redondear? Me quedé pensando En las cuerdas Del arco Parece ser que Depende que si es argentina O es paraguaya Por lo general Uno asocia Al paraguaya A la cuerda Perdón A la arpa ¿No es cierto? Acá dice Con más de 420 Artistas La cantidad de cuerdas Del arpa El arpa paraguaya Tiene alrededor De 36 36 cuerdas Mirá Y debe haber Arpas más largas Me haces pensar También Que la figura Del ángel Tiene un instrumento Un arpa Una lira Creo que esa música Que toca afuera Nos toca adentro Creo que también Hay que ser cuidadosos Sobre a quién sigue uno Hoy en día Que se llama así ¿No? A quién sigue uno Porque lo que comparte Esa persona Si es vulgar Alimenta nuestra vulgaridad Y si es delicado Alimenta nuestra delicadeza Y si es alegre Alimenta nuestra alegría Entonces Hay que ver también Que parte De uno De sí Uno alimenta Y también Se ha colocado Fanatismo Porque sí Si es en figuras públicas Que luego vamos a votar Tenemos que ser Muy concienzudos Redondearía acá Pepe querido Si escuchás esto Mi hermano Franciscano Pepe Que vos lo conocés El monje franciscano Que vive en lo alto De la Fidel Valle Cuando hubo que votar En una de las elecciones De Argentina Pepe hizo un retiro Para sí mismo En la soledad Y el silencio Se fue de la ermita Para estar solo Para reflexionar En quién Iba a depositar el voto La seriedad de eso Para no dejarse llevar Por sus emociones Meramente Entonces Creo que todos Tenemos que reflexionar En cada país Para desproveer De fanatismo Al otro Y en el caso Del artista Apuntar a verlo Como es Y querría hacer Un asterisco Chiquitito Hay personas Que solo viven La vida De los artistas Hay programas De TV Que son programas De chismes De los artistas Y hay revistas Sobre eso Y sitio web Sobre eso Sin un montón De videos Sobre eso Cuidado Porque eso En general Es una pérdida De tiempo Y lucran Con nuestra curiosidad De mono Perdón Hay una curiosidad Animal ahí Que yo quiero saber ¿Qué le pasó Asando con esta mujer? Y ahí uno Cliquea para ver El video Y perdemos tiempo Vida Entonces Que los temas De conversación Sean si está De pareja O no O quien es De pareja De quien Toda esa Esa cosa Que son tan caras A la televisión Barata Podemos elegir No verlas Y destinar ese tiempo A otra cosa Más Más edificante Sugiero Porque nos están usando Cuando eso sucede Así que Analuz Lloramos juntos Cuando lloramos Y hay veces En que justamente Necesitamos Como fue con Lady Di Ya que lo mencioné Necesitamos Depositar flores En algún lugar Hacer un Un algo Que recuerde Que ahí murió Papo Con su rock pesado O quien sea En el país De quien fuere Y sufrimos Sufrimos La enfermedad De Celine Dion Aunque no puede cantar más Verla Es sufrir juntos No tener más su música Y que ella esté aquí Entonces bueno Bendito sea ese amor El amor en todas sus formas Rosita ¿Redondeás vos? Sí La verdad que me ha estado impactada Nunca imaginé Que ibas a abordar Un tema Tan inquietante Como es De alguna forma Morir Morir Una parte De nuestra propia vida Con aquella persona Que de alguna forma Admirábamos Profundamente Porque la palabra Idolatría O fanatismo No cabe dentro De lo que son Mis conceptos Sí Pero creo que tiene mucho Que ver con esa proyección De la cual Hablábamos recién Y con el llenar Ese agujerito La proyección Y el llenar El agujerito Mucho tiene que ver Con eso Estoy traduciendo Para los que no escuchan Exactamente Y con eso me quedo Y porque vos Acabás de decir Algo que yo no sabía Quizás no lo tuve en cuenta Que Pablo Milanés Ya no está en este plano Yo adoraba a Pablo Milanés Entonces ahora siento Como que una parte Digamos De mi vida También se ha ido con él Porque las canciones De Pablo a mí Me calaban profundamente Sí Totalmente Creo que cuando Se va Alguien que Que llena tanto A nuestra vida O le pasa algo Porque antes de eso Murió su hija O sea que bueno Hay una cadena Ahí de dolor Y decir Esta persona Que para mí es importante Está sufriendo Las redes sociales Hoy permiten Todo eso Cerraría con esto A veces pasa Que mi inconsciente Decide Cosas que tienen Que ver con estas Que plantean a Lucy Esto mismo que estás diciendo Del impacto que produce Rosita no sabía Que Pablo Milanés No está allá más aquí Yo empecé a seguir Un médico español ¿Por qué? No sé Porque no estaba hablando De medicina Está hablando De los derechos De los médicos Y me llamó La atención Su carisma Se llamó A sí mismo Spiriman Spiriconere Y Spiriman Cuyo nombre real No recuerdo Pero todo el mundo Sabía A mí Me hacía bien En la lucha Por los médicos españoles Después vino la pandemia Y yo digo ¿Por qué estoy siguiendo A este hombre? Pero yo lo escuchaba Su sonrisa Su gallardía Su valentía De decir cosas Que nadie decía Y un día Spiriman compartió Que tenía cáncer Un hombre joven Y su lucha Contra el cáncer Y yo lo seguí Y el día En que él partió Fue muy importante No solo para mí Sino para los miles Y miles Que lo seguían Pero él lo que hizo Fue pedir Que donaran Que donaran Un euro Cada uno De sus seguidores Y con eso Edificó La unidad De cuidados Oncológicos Más grande De España Con ese euro Que cada uno donó Y algunos Habrán donó Mucho más Que un euro Y él se fue Pero ahí está Su obra Y sigue estando Su Instagram Si quieren luego Verlo O sea Cómo ese hombre Lleno de vida Y defendiendo algo Deja La inspiración De manera tal Que se vuelve Tan material Y concreto Lo que él Inspiró Como ideario Y cómo a él Cuando fue perdiendo El pelo La fuerza Y la vida Siguió mostrándose así Vulnerable Y partiendo Y yo dije Ah Era por esto Que yo seguí a este hombre Por eso digo Que el inconsciente A veces Eso Nos inspira Nos inspira Seguir Elegir A quienes nos inspiran Gracias a Ana Luz Gracias Rosita querida Gracias a quienes Están en Instagram Y los que Lo vean en diferido Y gracias A la radio Que nos sostiene A Rubén Que nos Cobija En FM nuestra Y a mi hermano Mario Luis Gau El productor De este programa Y quien edita De su amigo Les dejo un beso Un abrazo Y también A vos Rosita Que te lo voy a dar Enseguidita Hasta la próxima ¿Quieres decir algo más? Si Y agregar Que para aquellos Que tengan inquietudes Pueden Transmitirlas Al teléfono Más 549 223-5264-9-2352-6497 Y ese tema Y ese tema Llegará a Mapas para la vida Perfecto Mapas para la vida Si no escucharon El teléfono Los voy a poner Aquí en Instagram En un rato Un abrazo Y enseguida Se sube el video Los comentarios De ahora No quedan subidos Porque los borra Instagram Pero si quieren Comentar sobre este tema Por favor Hagamos siempre Comunidad de aprendizaje Les prometo Que yo Leo todos los comentarios Así que Será una alegría Seguir en contacto Por ese medio Hasta la próxima Gracias Virginia Gracias Gracias